¡Bluhú Kids! Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré P parce que es una poca de gracia, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar ¡Gracias! Ha 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 Huh ¡Ahhh! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi esta orgulloso de tenerme a mi Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Tengo dos manitas muy necesarias 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 Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Iquiriquiquiqui Chankydoodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema en tu barco alegre por el río ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna restaurante bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? ¿Dónde crecen sandías? ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Un tamborcito Plin, plin, plin Un pianito Tirulirurirum Pifarito Ay, olé Ay, olé En la tienda del maestro Andrés Ay, olé Ay, olé En la tienda del maestro Andrés Te bajó un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, 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 ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Debajo un ratón, ton Cocú, cocú, ¿dónde estás? ¿estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú, ¿dónde estás? ¿estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú, ¿dónde estás? ¿estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Es la casa del vecino Hola, hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola Bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola Bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy Estoy muy divertido Estoy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel 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 Quo ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá por la bahía? Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una bata bailar por la bahía? Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra por la bahía? Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar por la bahía? Ja, 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 ja Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca, la vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La, 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 la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La, 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 el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón La, 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 el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso agarra un bolso así al coche reparo El pícaro ratón con un poco de queso agarra un bolso así al coche reparo Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí linda música tocar, música con mi violín Tiri ram tam 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 tam, tiri ram tam 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 linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Y contando así, uno, dos y tres Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Cinco moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un moñito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gusto y ya no volvio Y solo una rana se quedo Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y come bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto Le gusto y ya no volvio Y ya no quedaron ranitas al sol Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama Estaban uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!